Este es el fraccionamiento La Misión, ubicado al sur oriente de la capital chiapaneca. Aquí han ocurrido inundaciones y deslaves que afectan a los habitantes, poniendo en riesgo la zona por falta de un tren pluvial. Ese ha sido un problema desde hace muchos años, y ese se está llevando todas las casas. Hay resplandecimiento de tierra y eso hace que se vayan desplazando. Han caído muchas viviendas y otras están por colapsarse. En el año 2014, Sistema Estatal de Protección Civil emitió una observación al canal de captación de aguas de este fraccionamiento. Y en un acta circunstanciado en el folio 536-2014, aseguró que las afectaciones de las viviendas se deben al mal estado del mismo. Ya las casas ya están encima de la otra, ya está la gente viviendo. Porque ya el canal ya no sirve, ya se unió lo que es el grenaje y el canal. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Luis Armando Melgar, senador por Chiapas, recorrió este fraccionamiento, escuchó a los vecinos y fue testigo del riesgo en el cual habitan. Es urgente apoyar a la gente del fraccionamiento La Misión, ya que la gran mayoría de las casas están cuarteadas. Debido a diferentes problemas, entre ellos el más importante es el estado del tren pluvial, que prácticamente resulta ineficiente produciendo serias inundaciones y el desplazamiento del subsuelo. Todas viven en una situación, pues obviamente de riesgo, ya hay inclusive un dictamen de protección civil, que se necesita hacer el tren pluvial, porque cada vez que baja el agua, el agua se mete por el subsuelo y todas las casas se van quebrando, se van cuarteando, entonces es un tema delicado, porque ahora sí que hay que arreglar las cosas antes de que suceda algo. Se busca gestionar con instituciones locales, estatales y federales, la reparación de este canal, para dar seguimiento y solución al dictamen presentado por Protección Civil en el 2014, y así disminuir los daños que ocurren en cada época de lluvia.